Hola, bienvenidos al canal, el día de hoy les traemos un lindo video con nuestros bebés carratitos, esperamos que lo disfruten. Así es mi gente linda, acá estamos de nuevo con un videíto más, acompañando por acá a la doctora con estos bellos animalitos y mascotas que tenemos que nos nacieron, ya se han ido creciendo poco a poco y hoy en Viernes Santo del 2021 ellos disfrutando de la lluvia, de la naturaleza, los decidimos sacar ahí para que aprovecharan ellos de esta naturaleza. Así es que por acá los vamos a estar acompañando con este pequeñito video, esperando que lo, como dijo la doctora, lo disfruten al máximo. También queremos agradecerles a algunos amigos que han comentado nuestros videos. Queremos saludar a Casa Arteaga, Adrián Arteaga, Aki, Marín Pantera, Miranda, Caminita la Despeinadita, Armando Álvarez y Jesús Zarango. Ahí poco a poco vamos saludando a toda la gente linda que nos hacen el favor de acompañarnos y ver nuestros videos. Ahí pueden ver ustedes que ellos siguen disfrutando de la lluvia, disfrutando del agua, la humedad, el suelo. Ya queremos verlos a ellos en donde van a vivir. Esto es improvisado acá, entonces ahí los decidimos sacarlos, ellos los permanecemos en un recinto ahí en donde no salgan afuera porque peligran algún depredador, algún perro por acá que ande suelto por ahí por la calle, entonces por eso tenemos que estarles vigilando mucho. Así es que nosotros muy contentos de estar compartiendo con ustedes a través de estos videitos, compartiendo lo que a diario hacemos y hoy pues tocó hacer este videito ya que este día ha estado muy húmedo, muy lluvioso, aprovechando para sacarlos a ellos. Agradecer a toda esa gente linda que sigue apoyándonos, sigue viendo nuestros videos, se suscriben siempre y los que no lo han hecho, invitarles a que se suscriban, le den like a nuestros videos y si quieren compartirlo pues también yo pienso que nos hacen un favor a nosotros, a todas esas personas que se sacan su ratito para describirnos, pues a ustedes que el Todo Poderoso ahí les siga bendiciendo en sus quehaceres, sus proyectos, sus familiares. Por acá vemos a los carratitos ahí disfrutando del agua, disfrutando de lo que es la naturaleza, la libertad, porque en estos momentos ellos se sienten muy libres ahí, entonces la idea era esa para que ellos se relajaran un poquito. Acá ya los hemos pasado a esta filetita donde ya se van a enjuagar un poco para prepararlos para la dormida, pues ellos hasta eso hay que llevarlos a dormir a otro recinto seco y seguro. Entonces esta es la idea de compartir con ustedes para que vean a diario que hacemos, que compartimos, que vivimos acá en este canal que también es de ustedes. Entonces vamos a seguir haciendo videitos ahí, a seguir haciendo videos de todo lo que podamos compartir ahí con ustedes con mucho gusto y de igual manera ahí el comentario que ustedes hagan, pues bienvenido sea, bienvenido será acá a nuestro, a nuestro canal. Vamos ya casi despidiendo este pequeño video, agradeciéndoles a todas y todos ahí por su compañía, por apoyarnos, no se les olvide, no se les olvide darle like al video y esperamos vernos en el siguiente video, que el Todopoderoso bendiga sus hogares, sus familias, sus proyectos, acá los vamos a dejar ya en compañía de estos lindos animalitos. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Gracias!